En este momento tenemos 1.600 en diferentes instituciones que trabajamos a través de unos comodatos allá en Itagüí. En este momento estamos en la construcción del Green Mall en el Campo Robledo, que es un espacio que necesitábamos, es una edificación que tiene una inversión de 2.442 millones y es para generar unos nuevos espacios para nuestros docentes y nuestros estudiantes. Nos devolvemos, listo. También estamos con la construcción del centro de emprendimiento, que es una apuesta también casi obligatoria de la calidad, estamos trabajando, ya este proyecto está en proceso de adjudicación, perdón, y ya para arrancar obras más o menos en 15 o 20 días. También vamos a construir el bloque 4, que es un bloque para los docentes, nosotros en la institución tenemos la dificultad de que tenemos a todos nuestros docentes regados por todo el espacio donde podemos tener alguna oficina, pero no es práctico, no es operativo, ni favorece a los estudiantes, porque tienes que buscar a determinado profesor, casi que tienen que conocer dónde queda la oficina y no hay un punto donde se congregue toda la planta profesoral. Estamos también pues con toda la renovación tecnológica de la institución, eso también implica importantes gastos, el tecnológico como su nombre lo indica debería tener la mayor tecnología y estamos un poco atrás en la adquisición de tecnología para la institución y en eso estamos trabajando y adquiriendo pues nuevos software y nuevos servidores. Ahora sí continuamos. Tenemos la proyección de la ampliación de la oferta académica, esperamos pues seguir creciendo, venimos creciendo de una manera organizada y el crecimiento también depende de los espacios, o sea nosotros no hemos podido crecer más en este momento porque no tenemos los espacios donde atender a nuestros estudiantes, entonces el número de aulas que tenemos hoy no es suficiente para las necesidades de estudiantes o para las solicitudes de ingreso de estudiantes al tecnológico de Antioquia, entonces hay que decirlo tristemente, se están quedando por fuera la posibilidad de ingreso, una cantidad muy importante de estudiantes hoy no pueden llegar al tecnológico de Antioquia porque no tenemos los espacios suficientes para atenderlos, no sólo el aula sino lo que implica todo el tema de bienestar y todos los espacios adicionales que exige la academia. También las necesidades de exigencia del MEN, la acreditación obliga a lo mismo, el MEN está siempre pidiendo el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de la infraestructura física, de la cualificación docente y todas estas exigencias pues implican el recurso. Ya pues el resto son los proyectos que tenemos que venimos avanzando con la gobernación de Antioquia y enhorabuena la llegada de la doctora Mónica con la que hemos tenido una cercanía que ha permitido empezar pues como a desentravar una cantidad de procesos y proyectos para seguir avanzando. La solicitud muy respetuosa es que revisemos el tema presupuestal del TDA, o sea hoy tenemos menos recursos que las otras instituciones y se está haciendo un excelente trabajo, al igual que los demás, pero que sí tengamos ahí en cuenta ver cómo podemos ajustar algunos recursos adicionales porque en el presupuesto como tenemos presupuestado el proyecto nosotros hemos sido juiciosos con el gasto, o sea el tema de burocracia, todo eso ha sido mínimo en el tecnológico de Antioquia, funcionamos con una planta bastante pequeña, pero las exigencias de acreditación institucional, si nosotros no obtenemos más recursos vamos a estar en un déficit de alrededor de 53 mil millones para el 2024. Entonces sí es muy importante, venimos juiciosamente trabajando, venimos financieramente estables, pero si no damos un paso en mejorar el ingreso de los recursos para la institución, posiblemente vamos a estar en una condición pues que no es nada favorable para nuestro TDA y obviamente para el departamento y el país. Muchas gracias. A usted, gracias, rector Leonardo. Me gustaría, doctora Catalina, si de pronto podemos dar o conversar sobre esta solicitud que hace el tecnológico. Vemos y lo decía yo con base a la digital que están contentos, el politécnico está entendiendo que se le cumplió, pero veo la necesidad muy puntual del tecnológico, realmente una institución que viene creciendo en el departamento, esa infraestructura en Itagüí pues es fundamental, todos esos estudiantes que maneja y esa falencia que se tiene. Entonces mirar a ver si podemos buscar una fórmula a que apoyemos esta institución. Bueno, buenas tardes. Pues como lo vimos ayer en la presentación general del presupuesto, cuando estábamos concluyendo, nos devolvimos a una diapositiva que presentaba el total de ingresos y el total de gastos del departamento. Allí hablamos de las variables macroeconómicas con las cuales se construyó el presupuesto 2023, donde tenemos por un lado, digamos una limitación en ingresos corrientes de libre destinación, por las tasas de interés, por el IPC y por otro, también creo que para todos es claro, la incertidumbre que hoy tenemos con la economía. Hoy no sabemos cómo va a cerrar el IPC, hoy no sabemos cómo va a cerrar el incremento del salario, cómo van a seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, digamos que hoy el presupuesto que está radicado tiene muchas limitaciones, pero creo que este es un tema que se irá mirando en la vigencia. Hoy no podemos adquirir un compromiso con los ingresos que tenemos proyectados, pero nosotros creo que desde el departamento siempre se ha tenido voluntad con todas las instituciones universitarias y este no va a ser el año de la excepción. Creo que el año entrante, en el transcurso de la vigencia, podemos ir mirando qué podemos encontrar para apoyar a las instituciones. Bueno, gracias secretaria y el rector que nos dice, o sea, este año sí tuvimos de pronto mejora en el trato de la gobernación, por lo menos si llegaron más recursos al tecnológico. No, no, Mónica, muy querida, esperemos a ver, ya que apenas está arrancando, pero que Dios… No, con el tema de recursos… Con el tema de los recursos hemos venido, se ha venido cumpliendo de manera muy juiciosa con el tema de la ordenanza 73. Entonces, sí nos han entregado, pues, obviamente los recursos que los aportes que están proyectados y pactados han sido siempre entregados de una manera muy juiciosa en los tiempos y todo. Incluso eso nos ha permitido avanzar porque el tema de gratuidad del Estado cambió el modelo de financiación porque los recursos que nos estaban ingresando antes por matrícula ya nos los dan en cuatro cuotas. Entonces, ya nosotros perdemos ahí la oportunidad de tener unos recursos que efectivamente podíamos usar para iniciar el año. Ya nosotros empezamos el año sin la captación de recursos de matrícula porque nos toca esperar a que el Ministerio haga el desembolso por el proyecto de gratuidad. Y los costos complementarios, que es lo que pagan los muchachos, pues, es una suma bastante pequeña que no impacta financieramente de la manera que necesitamos para poder cumplir con las obligaciones del inicio del año. Y ahora se viene también el tema de Medellín, que ya lo anunciaron públicamente, para cubrir lo que ustedes estaban hablando ahora, diputados, del tema de los que van por encima de los 28, de 14 a 28, sí está la posibilidad de matrícula cero de gratuidad, pero ya ahorita Medellín también, en la estrategia incluyó a las universidades del departamento, para los que están por encima de esos rangos, ya no cumplen con temas de gratuidad que vivan en Medellín, también accedan a matrícula cero. ¿Qué genera eso ahorita? Lo mismo. ¿Cómo se van a captar esos recursos o cómo le van a entregar efectivamente esos recursos a las instituciones? Bueno, hay que plantear esa inquietud y doctora Catalina, pues no, le pediría un favor, este estamos socializando, se planteó hoy esta necesidad de mejorar el presupuesto, usted de pronto hoy nos dice, no sería posible, pero faltan unos días para el primer debate, de pronto mirar esa posibilidad, de reajustar un poco y como le digo ya, de una de tres, yo creo que estamos bien, o sea, de que a esta que sí muestra esa necesidad puntual, miremos a ver cómo podemos mejorar un poco en ese presupuesto, sí le quedaría muy, muy agradecido y todo por la educación, yo sé que se podría, si miramos la forma, como decía acá el diputado Andrés Mesa, los recursos del balance, mirar a ver si no tuvieron en qué gastarlo, aquí le buscamos donde se puede y los ejecutamos ligerito, no, yo creo que algún diputado va a intervenir, yo creo que la socialización de hoy podemos darla por terminado, en relación a todo este tema de educación, ahora la doctora Mónica nos hablaba de indeportes, de cultura, eso va a ser tratado pues en otro día, hoy teníamos lo que era secretaria de educación y las instituciones universitarias, entonces no siendo más, se da por terminada la sesión el día de hoy y se cita para el próximo lunes a las nueve de la mañana, para seguir con las nueve de la mañana.